La principal lección que ha dejado el 2019 la Iglesia Católica es que sus pastores siempre estuvieron al lado del pueblo que sufre, indicó el Cardenal Leopoldo Vrenes. En primer lugar, que nosotros somos una Iglesia de la esperanza. Ya lo decían muy bien los obispos en su mensaje del 28 de noviembre, que nadie nos quite la alegría, que nadie nos quite la esperanza. Quizás, misma Sagrada Escritura nos dice que a veces nos están acosando, nos están atacando, pero nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios. Y creo que somos una Iglesia de la esperanza, una Iglesia que siempre ha acompañado a los pueblos, aún si hay persecución, no hay persecución, pero siempre ha estado ahí porque Jesús no ha venido a condenar al hombre, no ha venido a condenar al mundo, sino que ha venido para que obtengamos toda la salvación. Es una experiencia que estamos viviendo y creo que ha sido un testimonio muy hermoso de nuestro sacerdote porque ningún sacerdote ha dicho, bueno, por los hostigamientos, por los acosos que yo tengo, voy a dejar el ministerio. No, ahí están, pegados al cañón, como decimos, y dando siempre el testimonio y trabajando fuerte en la evangelización. Creo que lo importante es anunciar a Jesucristo y seguiremos anunciando a Jesucristo porque la palabra del Señor es como una espada de dos filos que a veces cuando llega hasta lo más profundo causa dolor y a veces no es que el sacerdote esté queriendo causar el dolor al otro, sino que la misma palabra es la que nos cuestiona y es la misma palabra que nos zarandea en nuestra vida. Por otro lado, exhortó a la ciudadanía a participar con mucha devoción y fervor a la novena al niño Dios que se celebra en las madrugadas. También es bien hermoso porque levantarse para celebrar la misa a las 5 de la mañana a mucha gente le cuesta y eso implica también un sacrificio, pero qué hermoso que la gente va y participa con mucha alegría. Así que yo quisiera a través del canal 12, el canal católico de nuestra conferencia, exhortar a nuestros fieles a animarse, a levantarse temprano para participar en esta Eucaristía según los horarios que se presentan en las parroquias, sea a las 4, a las 5 o a las 6 de la mañana. ¿Se reporta algún incidente en alguna de las parroquias con barrios problemáticos? Casualmente el día de ayer tuvimos nuestra convivencia de todos los sacerdotes del arquidiócesis y no hubo ningún comentario, más bien todos animados. Me expresaban que la participación ha sido muy hermosa, muchos niños de manera especial, pero también muchos adultos en la misa de la mañana y por la tarde también están participando muchos adultos. En este momento en ninguna parroquia hemos tenido ningún incidente que lamentarme. Marcos Medina, Noticias 12.